Hola, para esta manualidad vamos a ocupar dos colores de foamy a tu elección, yo voy a utilizar el lila y el rosa así como tijeras, un palito de brocheta, pinturas acrílicas en color blanco, magenta y rojo o este puedes sustituirlo por un marcador permanente en ese tono, pinceles para difuminar, puede ser uno de cerda dura tipo lengua de gato del número 6 u 8, un pincel redondo para hacer unas líneas en las letras o también puedes sustituir este por un pedacito de trapo, pegamento, puede ser silicón frío, caliente o cualquier otro que tú tengas, así como corazoncitos previamente recortados o de estos que ya venden así, y una figurita que previamente hagas, yo les mostré hace tiempo como hacer esta, de cualquier forma les dejo el enlace al video del como se hace aquí abajito en la cajita de la descripción y también al final de este tutorial. Por último vamos a ocupar los moldes los cuales puedes encontrar fácilmente dándole clic a cualquiera de los dos enlaces que les dejo de igual manera en la cajita de la descripción. Bueno pues vamos a comenzar, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy y recortarlos, una vez que ya tengamos nuestras letras así, lo siguiente es difuminarlas, para ello voy a utilizar pintura en color magenta y ya sea con el pincel o con un pedazo de trapo vamos a difuminar, voy a utilizar este ya que es pues mucho más fácil y como queremos que el difuminado pues no sea así como muy delgadito pues se presta perfectamente con el trapito. Bueno agarramos así una poquita y vamos a pasarlo por todo alrededor de las tres letras. Miren que bonito queda y pues eso vamos a hacer aquí por todo todo alrededor y aquí con la punta de la uña vamos a cerrar el círculo para que se vea como separado y pues luzca mejor aquí queda un poco grueso pero le pasamos nuevamente el trapo así donde no esté pintado para que se haga el desvanecido y pues ya se ve bien, miren y esta línea pues ya le da un mejor acabado a esta letra. Aquí también con poquita pintura vamos a darle una pequeña difuminada a la figurita del corazón. y ahora tienes la opción de ponerle alguna otra decoración yo voy a ponerle unos corazoncitos con el marcador rojo o bien puedes hacerlo con la pintura acrílica en este tono pero pues siempre se facilita más con la punta del marcador voy a hacer algunos así en diferentes tamaños y con pintura blanca vamos a poner estas líneas que están aquí en el molde estas tipo gotitas para que resalten más tomamos un pincel redondo tantita pintura que no esté muy espesa y aquí a la letra Q vamos a hacerle estas dos líneas le voy a poner un poquito de agua aquí a la pintura para que corra mejor pongo mi pincel así aplano completamente voy jalando y voy levantándolo a la misma vez y aquí a la letra T de este lado le puse los corazones así es de que la línea blanca se la voy a hacer en este espacio y si gustan pueden aprovechar para ponerle una pequeña línea aquí a los corazoncitos para que le dé un poquito de luz también y pues tiene mejor apariencia lo siguiente es colocar el foamy base en el color que hayan elegido y vamos a acomodar las piezas a nuestro gusto puede ser que las coloquen así derechas o un poquito de esta forma para que la figurita quede aquí en medio vamos a poner la tortuguita así con las letras puede ser así o incluso pueden ponerlas de este modo quiero que se vea la toma así y la tortuguita aquí para que quede así derecho ahí es como a ustedes más les agrade o como más se acomode al arreglo donde ustedes vayan a colocarlo bueno yo lo quiero hacer paradito es por ello que lo voy a colocar de esta forma aquí pues serían las letras de te quiero mucho abreviado para ello vamos a poner aquí un corazoncito para simular los puntitos y aquí voy a poner algunos corazones y ya que lo tengamos acomodado a nuestro gusto podemos pegarlas para que ya quede fijo ahora con el palito de brocheta vamos a pasarlo por todo alrededor dejando más o menos de uno a medio centímetro para que ya nos quede listo y ahora solo recortamos y así es como queda nuestro lindo letrero de te quiero mucho ya únicamente tendrás que ponerle un pedazo de foamy en la parte de atrás si es que quieres ponerle un palito de madera o de plástico para que se sostenga así aquí en la parte de atrás ya saben recortan un rectángulo de foamy lo ponen así con pegamento únicamente en los lados y de esa manera ya van a poder introducir fácilmente el palito o el plástico u otra manera también es ponerle otra base de foamy en un color contrastante y dejar sin pegar la parte de aquí para poder introducir nuevamente el palito y de igual manera queda muy bien ya que queda incluso más rígido como por ejemplo aquí se vería bien un color que resalte sería un amarillo y miren que bonito quedaría bueno pues voy a marcarlo para ponérselo para que ustedes vean las dos maneras y nuevamente vamos a dejar medio centímetro yo creo que sería como por ahí más o menos ya solo ponemos pegamento y recuerden de no poner aquí en la parte del medio y así queda ya ahora sí totalmente terminado nuestro lindo letrero y ya le podemos introducir aquí el palito y miren ya se sostiene muy bien ya no se dobla para nada quedó muy rígido y creo yo que de muy buen tamaño les voy a mostrar aquí con referencia de una hoja tamaño carta para que vean viene quedando un poquitito más grande del tamaño carta del ancho y de lo largo también miren es un poquito lo que sobresale para que se den una idea de cuánto mide bueno pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado si fue así no olviden compartir el video darle me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal!